Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Scorpio, que en este video recibirán los mensajes para la semana del domingo 2 al sábado 8 de julio. Mientras encontramos estos mensajes aquí, acompañados de la diosa Lilith que siempre guía al signo de Scorpio, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Recuerden que estos son mensajes generales y que si lo desean nos pueden pedir una consulta privada y personalizada. Aquí tenemos los mensajes principales para Scorpio. Principios, niñez, volcán, abundancia y descubrimiento. Vamos a pedir más información. Muy bien, Scorpio, comenzamos con tus mensajes. Descubrimiento, extranjeros y sad kiel. Llega una persona nueva a tu vida que vas a descubrir, vas a redescubrir. Una persona que te ayuda a lidiar con el pasado. Una persona que te ayuda a dejar tu pasado atrás y mirar hacia adelante. Una nueva persona que quiere descubrir el mundo contigo. Por este lado tenemos la abundancia, a Sariel y al amor femenino. Bueno, muy bien, tiene que estar preparado, Scorpio, porque llega la abundancia para ti. Llega una fuente de dinero, un ingreso de dinero de la mano de una persona femenina que trae para vos la oportunidad de la abundancia y de crecer, ¿sí? De crecer en cuanto al modo material, en cuanto al dinero. Buenas oportunidades. Aquí tenemos el volcán, a Kamael y al equilibrio. Bueno, Scorpio, tu equilibrio se va a ver afectado. Tienes que prepararte para un desequilibrio esta semana, un desequilibrio emocional, porque vas a recibir una noticia, algo va a pasar. Este volcán explota, erupciona ante ti, ya sea una noticia, una situación, algo que te desborda emocionalmente. Debes estar preparado, Scorpio, tener mucha fuerza interior, porque este volcán va a movilizar todas tus estructuras y va a hacer que, bueno, realmente te veas muy revolucionado. Debes estar preparado y debes tratar de estar en equilibrio ante todo esto que va a pasar. Por este lado tenemos Niñez, Sariel y Cupido. Hay alguien de tu pasado, hay alguien que tiene conexión con una etapa de tu adolescencia o de tu niñez que llega y es una relación muy bella que comienza con una hermosa amistad, como un reencuentro con alguien del pasado, una hermosa amistad que puede terminar en un gran amor. Así que estate atento, abierto tu corazón a este episodio que va a ser muy bonito y que va a venir en, o sea, como contradicción con este otro episodio. Te van a pasar las dos cosas. Hay algo que te va a desbordar, que tienes que estar muy firme y mientras tanto vas a reencontrarte con esta persona de tu pasado. Principios, envidia y batalla. Bueno, acá también. Se viene fuerte esta semana para ti, Scorpio. Debes estar preparado para la batalla. Se reafirma el mensaje, Scorpio. Viene una batalla para vos. Una envidia muy grande. Vas a tener que estar en movimiento. Vas a tener que estar preparadísimo, Scorpio. Tus principios. El eje va a ser acá tus principios. Lo que para vos está bien, lo que para vos está mal, bueno, en eso se van a querer meter personas de afuera, personas extranjeras, personas que van a querer mover tus principios y decirte, no, estás hablando mal, estás pensando mal, debes poder elegir, discernir y separarte de estas personas que traen un conflicto totalmente absurdo a tu vida. Tú debes estar en tu eje, comprendiendo de lo que a vos. Esto está bien, listo. Anda por este camino. Así que prepárate, Scorpio, para una semana súper intensa, movilizada por batallas que tienes que librar y por personas nuevas y hermosas que llegan a tu vida. Vamos a pedir acá información de las arcangelinas. Cuida tu salud, Scorpio. Cuidado con lo que comes. Va a ser una semana de mucho movimiento. Debes estar bien alimentado. Ten fe en que debes tener fe en ti mismo, Scorpio. Y llegan bendiciones para ti. Llegan cosas buenas. Así que ten fe. Atraviesa todas estas situaciones en la mayor armonía y el mayor equilibrio, pero ten fe en ti mismo. Vamos a ver qué número te acompañará esta semana en donde tu día especial será el miércoles 5. El número 3, el número de la creatividad. El número que dice que debes tener una mente positiva y optimista. Así que mantente positivo esta semana, Scorpio. Es fundamental para ti. Gracias por estar allí y por compartir este video con toda la gente de Scorpio que conozcan. Amén. Namasté. Gracias.